¿Qué onda? ¿Qué onda gente? Aquí estamos en Laredo, Texas. Estamos aquí en Laredo, Texas. De hecho, vine en el taller de aquí de los machos. De aquí de Laredo, gente. ¿Se acuerdan del año pasado? ¿Fue el año pasado? Sí, es el año pasado que se me chingó el tanque. Me quedé valiendo madre. Pues vine aquí porque ahorita me pasó algo de las... Estaba tirando humo de las brecas. Ya estamos cargados, gente. Cargamos para Clendoba, Arizona. Y... Ya cargados, me dije, no, pues voy a ir aquí con el pelón. Con el mecánico. Estamos aquí. Cargué aquí, de hecho, a media milla. Y nomás para que me chequeara, gente, porque para allá estarlo solo, gente. Y está cabrón. Y vamos a... Nomás que me revise las brecas. Y también estamos lidiando con otra cosa. Aquí yo aclaré con el brokerage, o con la carga, que iba a ser de 43,200 libras. Pero, ahí al lado, van a mirar el peso que es lo que cargué. Que son 78,000. Que estamos alrededor de... De... 3,120 libras más. De lo acordado. Porque me echaron casi 47,000 libras, gente. Mi peso, el troque. Y la trae la vacía. Con tres cuartos de diésel. Pesa 32,140 libras, gente. Está subrayado ahí. No, sí me cargaron 3,180 libras más a la fregada. Entonces, estamos hablando con el broker. A ver qué es lo que procede. Si me voy a ir para atrás con ellos allá. Para que me descarguen. O se va a dejar caer la greña. Es bueno saber, gente, siempre lo que pesa tu troque. Tu camión, con trailer. Pero, efectivamente, es que esté lleno. Pero, mejor sepas el peso. Mejor sabes lo que te van a cargar. Si tú acuerdas a 43,000, a 45,000. Pues que estés sobre el acuerdo. Porque estos hijos de la chingada te llenan el pinche camión. La traela a 48, 49, les vale madre. Y está cabrón, gente. Mucho diésel. Y aparte, pues yo dije que sí a 43,000 libras. ¿Por qué me echan más? ¿Para qué me echan más? Dicen, no, este pendejo. Este pendejo no va a hacer nada. No va a decir nada. Vamos a echarle unas 2, 3 tarimas más. No va a darle madre. No, hermana, voy a tener que regresar para que me bajen unas 2, 3 tarimas. Así de fácil. O si no, pues que se arregle y se deje caer. Ahí me están hablando. Pues ya, ya puedo quitar esto. Ya no pasa nada. Estos cabrones se fueron. Es la pura breca aquí, gente. A las 11 van a ser la 1. O se fueron a la breca. No pasa nada. Ahí está, gente. Ya salimos de ahí con el mecánico. Literalmente, gente. Ahí es donde cargué. Ah, es lo que va de la novela, gente. Me echaron 46,000 libras. Habíamos agregado. Habíamos quedado de acuerdo con 43,000. Y el broker quiere que me le lleve las 46,500. 46,500. Por 100 dólares más, gente. Y mira, gente. Tengo medio tanque. Medio tanque de diésel. Y en los drives, en los de aquí de manejo. Tengo 33,880. 120 libras de diésel que puedo echar dos más. Si quieren nomás dame 100 dólares más, es lo más, gente. Ya le dije, hey, me das unos 250 si quieres. Porque voy a tener que parar más. O si no, bájame la carga a la verga. Estamos esperando a ver qué dice. Porque ya le dije, que me baje la pinche carga, me dale verga. Me baje la carga. A chifre. Ya, gente. Arreglamos el peso. De los ejes de atrás. Nada más quiero. Mira que estén bien los pines. Está uno fuera. Listo, el otro. Ahí está. Llevo 500 libras arriba de peso. De 34 aquí, gente. A ver si no me revento una pinche y alta. Porque llevo 34,500 aquí. Porque eché 193 galones de diésel. Literalmente eché 1,300. 1,300 libras de diésel. A 7 libras por galón. 193,350 libras. Y quedé. Tenía 33,200. Entonces, en total tengo 43. 34,500. Esto de aquí al paso. Siempre que hemos 100 galones, gente. 80, 90 galones. Pero ahorita voy bien pesado. Estoy tirándole. Voy a bajar 100 galones de aquí al paso. Aquí estoy en Iguopaz. A 7 libras por galón. Son 700 libras. Se voy a quedar abajo de las 34,000 libras, gente. Va a quedar 33,800. Otra vez a lo que estamos. Ya de ahí a Arizona. No vuelvo a echar. No he hecho. De hecho, está entrando a Arizona, gente. Tienen que tener cuidado con el peso, gente. Ahorita veo 500 libras de arriba. Me voy a ir calmadito. A 65. Nos vamos a llegar allá. No sé. A costar tener un poquito más para adelante. Pero me voy a ir calmadito, gente. Porque está bien caliente. A arriba de 100 grados ya. Para que no pase nada malo. Ni inesperado. Vamos a ir calmadito. Para. De todas maneras, los 100 galones se van a gastar los 100 galones. Pinchiligra. Ay, allá, gente. Me dieron 200 dólares más. Porque supuestamente creo que me iba a hacer el pájaro. No querían. Yo les dije. ¿Ven qué? Más bajenme la carga y ya. No me voy a estar peleando. Porque nomás me quería. Primero me querían dar 50 dólares. Luego después me querían dar 100. Ya cuando me dijeron que. Ah, te damos 100. Y yo, ¿sabes qué? No importa. Págame la carga. Me la quieras. No, no. Dame 250 si quieres. Y dice. No, podemos. Es que yo te voy a dar mi bolsa. El broker. Te voy a dar mi bolsa. 100 dólares. Pues te puedo dar 200. Si quieres. Es que ya la carga ya la tienes. Es que la fregada. Y fíjense. Aquí ando batallando por el pinche peso. De que. Me mentieron hasta lo que no. Pero. No importa. Por lo menos ya vamos. Yo la semana que viene. Yo no salgo. Ya les había dicho ya. Que no me voy a salir la semana que viene. Y aquí ando batallando por el pinche. Ahorita miren como está de rojo. Pues vámonos. Estamos gente en la Flying Jey de aquí de. Hay como se dice. Canutillo. La milla cero gente. Estamos en la milla cero. Aquí en el paso. Ya nos pesamos. Ya nos pesamos. Me vine aquí. Como les dije. Me vine para. Para pesar antes de entrar a Nuevo México. Y guachen gente. Guachen. Le bajé exactamente 700 libras. Al eje de remolque. Ven. 11 mil. 33 mil. 720. Y en la trailer. 33 mil. Venía. A mi calcular gente. Venía. 700 libras. Arriba en el eje del remolque. Y como les dije. Son 100 galones. Y ahora que estoy pesado. Le voy a bajar. Pelada. Pelada. Le voy a bajar las 700 libras. Al eje del remolque. Aquí ya estamos legal. 100%. Y a entrar a Nuevo México. Y Arizona. Sin piedad. Vengo cansado gente. Para limpiar el parabrisas. Lo que lo tenía bien. Asqueroso. Y a echarle agua. Al. Al contenedor de agua. Para limpiar los parabrisas. Porque entrando a Nuevo México. Que hay gente. Siempre que tiene que estar uno preparado. Para. En tuyo caso. En tuyo caso. Pase algo. Inesperado. Inspección. O sea ya no vamos a ver. Nomás estoy esperando la media. Me gasté. 15 minutos. Ahí limpiando. Echando agua. Y todo ese desmadre. Y ahorita nomás estoy esperando. Que llegue alguien. Para que me corran. Atrás de mí. Y vámonos gente. Vámonos. Vamos gente. Aquí estamos en. San Simón. Acabamos de cruzar. Arizona ya. Está. El. Dice. El galón a 329. El galón. Vamos a echar. Dicen. No voy a echar ahí gente. Porque esta. La semana pasada. Se me cayó. Y tiré 10 galones. Que me dolió hasta el alma. Porque no sirve bien esta madre. Me está esperando aquí el colega. No vale madre que me mire feo. Esta gente. Ya la hicimos. Ya cruzamos todo. Todo bien. Llegamos aquí. Aquí estoy ya adelantito de Phoenix. Ando bien cateado gente. Se me hace que aquí lo voy a. Llamar la noche. Porque. Todo el estrés de venir desde allá. Bien lejos. Se. Se estresa. Hay mucho estrés. Pero. Ya ahorita echando diésel y todo. Gente ya ya ya. Ya se calma uno. Lo más. Vamos a. Rellenar los tanques o más para. Para poder ya no. Para ya no echar más allá. Pero ahí está gente. Ahí está. Espero que les haya gustado el video. Ya estamos aquí en Sartimón. Arizona. Y. Aquí le voy a cortar el video gente. Porque ya se lo hice bien larga. Claro. Para que sepan. Mucho cuidado con el peso gente. Sepan lo que cargan. Cuando vayan a echar diésel. Sepan dónde van a. A cruzar. Qué vasco lo van a cruzar. Qué distancia tienen. De dónde echar un diésel a la. A la. Váscula que vayan a cruzar. Para que puedan. Llegar a esa váscula con. Como llegué yo a Nuevo México. Al putazo. Al putazo. Al cielo. Y a la. O sea. A Arizón. Nuevo México. Llegamos aquí. Aquí lo vamos a rellenar. Ya estamos. Vamos a tirar la mañana. Y Dios quiera. Nos vaya bien todo. Ya está gente. Ahí nos dejamos. Ahí nos guachamos. Mi nombre es Ismael. Espero que les haya gustado. Ya estamos viendo este otro. Espero que les haya gustado el video. Que nos guachamos a rato. Bye.